Este nuevo espacio televisivo le va a permitir a todos los adolescentes ver la realidad de una manera muy distinta es por eso que a partir de este momento los invito a través de su canal 6 señal billeta dulce a disfrutar al tablero porque tu opinión cuenta bienvenidos al tablero porque tu opinión cuenta bueno y tenemos un programa bien interesante y de resaltar a unos deportistas de nuestro municipio que tienen el corazón duro pero duro de tantos triunfos que han tenido y de tantas medallas que han tenido en su recorrido en su corto recorrido unos adolescentes que pelean por la vida pero de una forma muy educativa y que tiene muchos beneficios y es a través de un deporte mundial el tecondo bueno se encuentra con nosotros cristofer telles ospina y también está con nosotros sergio david beltrán amador y por supuesto nos acompaña la mamá en este primer espacio la mamá de cristofer ella es la señora miriam ospina hoy estos invitados nos van a estar contando sus experiencias a través de este deporte mundial como lo decía el tecondo y vamos a estar hablando por supuesto que vales son los beneficios ellos al final de pronto nos van a hacer una demostración para que todos los adolescentes y los padres de familia incluyan a sus hijos en estas actividades importantísimas para la vida y para el desarrollo de los adolescentes así de que empecemos este espacio y le doy la bienvenida a sergio bienvenido al tablero gracias por la invitación bueno sergio usted qué hace aparte de obviamente practicar el tecondo la parte de tecondo ahorita al estudiar nomás en qué curso estás ya voy en décimo en décimo y qué tal el estudio complemento con el deporte pues a veces es muy pesado cuando en el colegio dan muchos trabajos pero de todos modos uno siempre va a tratar de cumplir en las dos para poder seguir haciendo lo que uno quiere bueno y a grandes rasgos obviamente no nos pudo acompañar el instructor de ellos el profe edgar rodríguez pero bueno para usted que es el tecondo cuando empezó a hacer la a practicar esta disciplina sergio pues al principio como todo mundo lo veía pues uno piensa que es un deporte de ir a darse uno pata pero no ya cuando uno empieza aparte de que hay tres modalidades le enseñan a uno la disciplina el valor por su maestro el valor por su padre el valor por todo eso es lo que más o menos le inculca el tecondo los principios valores es lo que le enseña a uno bueno la señora miriam usted conoce más o menos la trayectoria de lo que ha sido sobre todo la escuela de formación el tecondo que es dragón showa bienvenido a bienvenida al tablero y cuéntenos desde donde nace digamos la idea o usted dice porque yo quiero que cristofer practique este deporte muchas gracias la verdad cristofer iba al centro de vida sensorial el profe edgar dictaba clases allá y él siempre me decía déjelo que yo lo entreno déjelo que yo lo entreno y yo no a mí me daba miedo porque yo a veces miraba lo del tecondo sí pero entonces un día la doctora me dijo ensayemos saber y si ya empecé yo a llevarlo yo me escondía por allá que yo no quería mirar nada y desde ahí empezó con el profesor y desde ahí él lo ha ayudado a él le ha servido mucho porque los compañeros del club lo quieren mucho lo ayudan no nunca lo nunca haya sentido que lo hayan hecho como a un lado no siempre ha sido normal como cualquier otro compañero bueno pásenme el micrófono ahí a cristo hola cristofer hola qué más cómo se siente cristofer acá en el tablero yo pues pude pude y echar sí bueno y el tecondo qué tal la disciplina ya en el deporte bueno bueno pues sí me creo que el profesor yo yo me creo que el profesor su test es el ministro un profesor de tra 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 todo el profesor a todas el profesor y profesor o sea usted le hace caso a su profesor y tiene mucha disciplina en el tecondo sí así es muy bien cristofer bueno los va a invitar a todos ustedes a ver este primer vídeo clip en el tablero que es el tecondo conozcamos un poquitico más de esta disciplina la palabra taekwondo es una palabra de origen coreano que está conformada por tres términos tae que simboliza las acciones de las piernas con que simboliza las acciones de los puños y do que es el camino espiritual el camino a seguir o el dominio o el adecuada utilización de ese tae y con de esa utilización de piernas y manos el taekwondo evolucionó a través del tiempo ya que esto era un arte marcial primero en un principio en donde más que nada se veía la filosofía de esta actividad de este deporte después fue evolucionando justamente al entrar como un deporte olímpico el taekwondo se juega en un campo de juego que mide ocho metros de lados es un cuadrado de 8 por 8 donde el combate debe ser realizado en ese lugar gana primero el que obtiene más puntos que el otro o por la vía del knockout o por descalificación y los beneficios son el nivel de carácter que templa mucho el carácter te da más confianza más seguridad te da tu una preparación física general es un entrenamiento íntegro y a nivel físico te haces un trabajo intenso y completo al tablero porque tu opinión cuenta y seguimos disfrutando con estos invitados de hoy a través de los jóvenes y el taekwondo bueno es importante también mencionarle que el taekwondo tiene unos beneficios importantísimos ya sergio los decía algunos a grandes rasgos lo que genera el el taekwondo yo tengo unos por acá y hay una frase de inicio que dice no es más fuerte aquel que es capaz de vencer a los demás sino aquel que es capaz de vencerse a sí mismo esto pues lo lo publicó o lo desarrolló confucio y también considerado ya como un deporte olímpico el taekwondo se ha convertido para quienes lo practican en serio en una forma de vida y un instrumento para alcanzar un equilibrio físico y mental y dar como resultados personas felices seguras y triunfadoras es eso verdad sergio si no se siente usted ya en esa etapa adolescencia cómo se siente con el taekwondo pues el taekwondo a uno le ayuda mucho porque cuando uno está estresado puede ir a desestresarse haciendo lo que a uno más le gusta uno ya cuando entra uno se olvida de todo a veces uno olvida el colegio por estar entrenando taekwondo entonces eso es lo que le pasa a mucha gente bueno la señora Miriam, cómame el micrófono acá de Christopher y la señora Miriam nos va a contar precisamente eso, qué beneficios ha visto, qué cambios ha visto en Christopher desde que practica esta disciplina Christopher se ha vuelto más responsable en la casa con las cosas personales de él ya él no, yo no tengo que estar que tienda la cama, que haga esto, no, él hace sus cosas solito y pues el respeto para las personas, aunque él ya lo sabía pero él le ha entrado más como en coger conciencia que es respetar, qué es hacerse respetar, entonces a él le ha servido en ese sentido mucho hay una transformación importante señora Miriam que la tocábamos extracámaras que usted también ha tenido con este proceso cuando Christopher empezó el taekwondo que usted decía, estaba en el centro de vida sensorial lo que nos contaba extracámaras entonces decía, uy qué tal yo ponga allá a Christopher, allá le daba miedo me daba miedo porque yo oía cuando sonaba, pero yo como no veía que era lo que sonaba yo decía, le están dando a ese muchacho, mejor dicho, durísimo y sonaba duro entonces un día yo me acerqué a mirar porque el profesor me decía, vaya y mira se sienta, mira y ahí miramos a ver hasta que me convencieron de que sí lo dejara y ya de ahí ya él empezó a irse solo para la casa y él es por ejemplo uno de los que vive preguntando a qué horas es la clase, no pierde clases porque él, o sea, corre eso sí, corre rapidito él ha cogido como ese ritmo de, como el ritmo de estar pendiente de los días de los entrenos y él es muy poco lo que falla, tiene que estar enfermo o tiene que estar en citas médicas para que falle a los entrenos, a él le gusta Muy bien, otro de los beneficios sobre todo psicológicos y sociales que genera el taekwondo en los adolescentes y pues el taekwondo más o menos está desde los 4 años o más pequeñitos están practicando, Sergio Si entre los 4 y los 5 años uno puede empezar a practicar el taekwondo Muy bien, y uno de los beneficios importantes es su mente desarrollará las bases de la concentración los niños se vuelven más disciplinados, lo que nos hablaba la señora Miriam con Christopher y la seguridad en sí mismos que se obtiene del taekwondo porque los niños se dan cuenta que son capaces de dominar su cuerpo en el entorno logrando también que su autoestima se eleve y también a través de distintas tareas y variadas ejercitaciones se inculca y fomenta al niño el compañerismo, el trabajo en equipo y así como la importancia de cada individuo dentro de un grupo Estos son algunos beneficios importantes que genera el taekwondo Bueno, vamos a hablar de los logros que ha tenido Christopher a través de señora Miriam para empezar el otro ciclo aquí en el tablero ¿Qué logros ha tenido significativos Christopher? Pues al menos él se ha dado, digamos las personas lo conocen más Ya él va por la calle, lo llaman, hola Christopher Tuvo oportunidad de, ha tenido, el profesor lo ha llevado a campamentos Sí Cosa que yo no lo dejaba ir solo si no era un de familia Yo ya se lo solté a él, él lo lleva, los compañeros lo tratan muy bien Él se, no sé, ahí sí ya Sergio creo que ha estado en campamento con él Y él podría decir cómo es el comportamiento de Chris Porque yo no voy a los campamentos con ellos Hace poquito tuvo la oportunidad de ir a México Sí, es un logro significativo Se fue con la doctora Natalia, el máster Albeiro Y la otra compañera, otra niña Logró una medalla de plata Vino aquí, presentaron unos nacionales Y les fue bien, a todos en general les fue bien ¿Y fue solito Christopher? ¿Usted lo acompañó? No, no señora, él solo se fue con el máster Con el máster Albeiro, creo que como dos veces se había visto Sí Y nada más Dije pues, que se vaya con él Los hermanos sobre todo fueron los que más insistieron que lo mandara Que a ver, nosotros, pues o sea Yo dije, no, esos son unos paraolímpicos que eran Y yo sé que, porque yo los he visto por televisión Sé que es mucha la gente que va en condición de descapacidad A esas competencias Yo dije, que va a traer algo No me imaginé Cuando me mandaron el video que Chris había la medalla Sinceramente yo no soy de las personas que por cualquier cosa lloro Pero ese día sí me puse a llorar Sí Me puse a llorar De que dije yo, tan lejos que estar Y no poder darle enseguida el abrazo Pero pues, no, yo me sentí muy contenta La familia, todos se sintieron muy contenta Por eso ahorita estamos haciendo el esfuerzo Que ellos quieren que se vaya a unas competencias a Chile Muy bien Y eso es esfuerzo Así las hablará Sergio y Cristo Yo quiero decir A ver Sergio Christopher iba como cinturón principiante Y a él le tocó competir contra todos los avanzados O sea, los avanzados siempre llegan a más nivel que un principiante Sí Y el Christopher, habían como 10, 12 Para quedar de segundas Creo que competió con 12 Para quedar de segundas Le fue muy bien Bueno, eso es importantísimo Y desde acá, desde Altablero Y yo sé que ustedes allá en casa Todos los adolescentes y los papitos que nos están escuchando Ya lo van a reconocer un poco más a Christopher Y obviamente los logros Y que son importantes El acompañamiento de los padres Pero esto vamos a estar hablando más adelante Aquí en Altablero Altablero porque tu opinión cuenta Bueno, ustedes ya van conociendo un poquitico Acerca de los beneficios Tan gigantes que tiene la disciplina Esta disciplina a nivel mundial Que es el taekwondo Hay algo importante que pues igual A la señora Miriam también nos contaba Extra cámaras Que es importante ver la inclusión De los jóvenes con discapacidad Con alguna discapacidad En todo este tipo de deportes Y sobre todo en el taekwondo Que ninguno les cierra las puertas Antes les abren la puerta Y miren lo grandioso que ha sido Christopher Dentro de esta disciplina Las alegrías De pronto las tristezas también Que le ha traído a la mamá Este cambio de Pues digamos de disciplina Pero ha sido valioso Y significativo La inclusión es importante Para todos los jóvenes Y obviamente los adolescentes Dentro de cualquier disciplina E incluso en la parte de educación Que eso ya lo habíamos hablado Y lo habíamos tocado en algunos otros programas En Altablero Bueno, seguimos hablando de triunfos Y tenemos a otra invitada Ella es Alba Milena Amador Es la mamita De Sergio Bienvenida al Tablero Buenas tardes Muchas gracias Bueno, es importantísimo Que hablamos con la señora Miriam ¿Cómo ha sido ese proceso? Usted es muy corto de pronto El proceso con Sergio Pero ¿Cómo ve a su hijo? ¿Qué le ha inspirado Digamos a su hijo Ese cambio por esta disciplina? Bueno Como mamá Lo primero que tengo que decir Es que yo al principio No estuve de acuerdo Pero entendí Que a mi hijo le gustaba Se enamoró del tecondo Y mi responsabilidad como madre Era apoyarlo Acompañarlo Estar en el proceso Y eso es lo que hago como madre Y eso creo que deberíamos hacer Todos los padres Cuando un hijo desea algo Hacer el deber de hacérselo cumplir Eso es Y he entendido El tecondo es Él es organizado Él es disciplinado Él es responsable Yo no tengo una queja de él El tecondo le ha ayudado mucho Lo he visto Con buenos compañeros Sí La familia El club de él Es una familia Son todos compañeros Todos se apoyan Chogo es eso Es una familia Muy bien Bueno Otro papel importante Que juegan los padres Para hablar de ese papel importante De los padres dentro del tecondo Es importante Que los padres Deben fomentar el deporte En casa Tomen conciencia Que si los niños No practican Desde ahora Probablemente Tampoco lo harán Durante su vida adulta Si nosotros como padres Si nosotros como padres no les fomentamos Cualquier deporte Y la iniciativa Y la iniciativa cualquier deporte A nuestros adolescentes Desde pequeñitos Ya nos volvemos más rudimentarios Cuando ya estemos un poquitico más adultos Entonces es importante Que los padres Se involucren En la formación deportiva Y obviamente En la formación escolar De los adolescentes Otra cosa Que lo que hablábamos Con Sergio Que el tecondo Se puede practicar A partir de los Cuatro años Usted también Puede inscribir A las prácticas Y ofrecerle A sus hijos Hay unos modelos Con los cuales Se identifiquen Y evitando así Que se fijen En personajes O eres ficticios Es decir Por ejemplo No, yo voy a practicar El tecondo Porque me quiero parecer A Superman ¿No? ¿Tú alguna vez pensaste eso Sergio? No, pues yo Ya cuando entré Entré como a los 13 años Y no Pues yo cuando entré Fue Porque hablé con el profesor O sea Estaba buscando Qué deporte hacer Y hablé con el profesor El profesor me dio una introducción De que era el tecondo Y la siguiente clase Pues ahí fue donde Entré al tecondo Bueno Hay otro importante Que es Es muy importante Que los padres Una vez que el hijo Comience a practicar Este u otro deporte Resalten la importancia De la disciplina Lo rodea así Y así pondrá Todo su entusiasmo Es importante Que todas las veces Los padres Pues obviamente Así sea En las tristezas Y en las alegrías Estemos ahí apoyando Fuerte a nuestros Adolescientes Bueno Christopher ¿Cuántas medallas Usted ha ganado? Dos Dos ¿Dos medallas? Sí Bueno Y esa ¿De qué categoría es esa? Esa Yo gané Esa Puse Porque yo Amigo Manajara Y Pilleta Acá Yo gané Ese Mira allá Es El oro Y esa es A pata La plata En México Y el oro Acá Pilleta Sí Ganó el oro Uy perfecto Bueno Sergio Explíqueme una cosa Usted hay sobre las disciplinas El aura de punces ¿Qué complemento tiene Dentro del tecondo? El tecondo Está dividido en tres partes Sí La más conocida Es el combate La otra va el punzi Y el otro es freestyle El combate es de entrar a hacer combate Y ganar por puntos También puede ganar uno por diferencia de puntos Que es cuando empieza el segundo round Y ya va a diferencia de 12 puntos El punzi son figuras rítmicas Es hacer como un combate imaginario Eso es Y el freestyle Es hacer rompimientos Pero con patadas de exhibición Haciendo patadas Girando Haciendo 360 No rompiendo los ladrillos Ahí con la cabeza O con las manos ¿No? Con las manos Y siempre se usa Porque el tecondo es el arte De la patada y el puño Sí Y siempre se va a usar eso Pero que ahí siempre se usa Para los rompimientos Es el pie El pie Ok Bueno Perfecto Entonces Bueno Sergio Los voy a invitar A ustedes Para que conozcan un poquitico más De lo que ha sido El proceso de ellos Por Dragon Showa Por la escuela de tecondo Y vamos a ver Apartes de algunos videoclips Que ellos tienen Para todos ustedes En el tablero ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Así es. Bueno, Sergio, no hemos hablado de la trayectoria suya. ¿Cuántas medallas más o menos tienen? Más o menos tengo como unas 20. 20 medallas. Y las dos últimas que trajo aquí son sus tesoros recientes. Cuéntenos sobre esas dos. O sea, esta fue el que en el Grand Prix del Medellín. Fue el primer Grand Prix que se hizo allá. Allá cogí el tercer puesto. O sea, sería bronce, ¿verdad? Bronce. Y esta sí fue acá en Villeta, que en esta sí gané por diferencia de puntos que yo logro. Muy bien. Bueno, y hay algo importante dentro de los proyectos que mencionan. Todos los adolescentes dentro de estas disciplinas tienen proyectos y sueños que cumplir. Hay uno importante. Ahorita, pues su mamá nos contaba a Estracámara que no quiso ir a México. ¿Por qué, señora? Porque allá había como que más punce y a él le agrada más el combate. Y ahorita, si Dios quiere, en Portomón, Chile, es el combate. Sí. Entonces, estamos haciendo toda la posibilidad para que asista. Bueno, y usted me imagino que se está entrenando hasta el cansancio para poder alcanzar allá. ¿Qué? A ver, ¿cuáles son las expectativas? Entrenando y adelgazando porque es que como eso va por pesaje. Sí. Y yo estaba en menos 73. Entonces, debo llegar a menos 68, que es el pesaje para que no me toque una categoría donde vaya a haber gente más alta que yo. Muy perfecto. Todo eso tiene sus pros y sus contras de pronto, pero obviamente todo es disciplina. Sí, eso sí. Y él lo logra. Él se lo propone y lo ha logrado. Ya lo ha bajado y sus aspiraciones son muy bonitas. Él ya se ve trunfando en grande y entonces yo creo que desde que lo tengan mentalizado, así será. Es importante. Recuerden también que la formación básica del tecondo es preferentemente para defenderse o preferiblemente para defenderse, no para atacar. Es un canalizador del manejo de agresividad para no ejercer la violencia. Es importante dentro de esto también, como lo decíamos, el acompañamiento total de los padres en este proceso de tecondo. Bueno, señora Alba, ¿qué es lo más difícil que ha tenido que afrontar con Sergio dentro del deporte? ¿Con el tecondo? Difícil, no. Al comienzo. Sí. Que no lo veía como, yo tengo a mi hijo para que me le peguen, era lo que yo veía. Sí. Pero no, el tecondo es otra cosa. El tecondo es disciplina, es gusto, es deporte. Es totalmente diferente al concepto que yo tenía. Muy bien. Entonces, lo que le digo, a mí me toca es apoyarlo porque yo veo que él responde y le gusta, le encanta. Y prefiero que esté haciendo un deporte y no esté en la calle, no esté con malas compañías, no esté aprendiendo lo que no deben aprender. Y es un niño que responde a todos, más o menos es la parte integral de él, es un ser muy integral que en el colegio, que en su casa, que en su deporte. Entonces, creo que esa es mi obligación y seguir apoyándolo, es lo único que puedo hacer. Muy bien, importantísimo eso. Bueno, vamos a entrar con conclusiones en el tablero. Sergio, yo sé que faltan aquí compañeros y hay muchos niños ahorita en Dragon Showa, ¿cuántos niños ahorita participan dentro de la categoría? Hay hartos, hay hartos, hay más o menos como unos 50, 55, si no es que son más. ¿Y que hay sedes, verdad? Acá en la sede de Villeta, más o menos. Porque, que es la principal, que fue donde se originó todo Dragon Showa, porque hay también en Guaduas, La Calera, San Francisco, Bogotá, y una que otra por ahí, que se me escape. Bueno, Sergio, hablamos de, ya empezamos con la parte final del tablero y empecemos a hablar de conclusiones. ¿Cuál es el mensaje para los adolescentes que nos están viendo en este momento? El mensaje es que si quieren encariñarse de algo más del taekwondo, primero, si les da mucho miedo porque piensan que es un combate irse a dar pata, primero mírenlo, pueden hablar con el maestro, el maestro les va a explicar mucho mejor qué es el taekwondo. Y así podrán, ya después de haber entrado, uno se empieza a encariñar mucho con el deporte. Bueno, y señora Alba, ¿cuál sería como el consejo para todos los papás, digamos, que empiezan como a verle algunas, eso se llama como inteligencias múltiples o algún amor por algún deporte a los hijos? Que cuando uno ve que a su hijo le agrada cualquier deporte y apoyarlo, sea el que sea, sea voleibol, fútbol, estar ahí en el proceso. He visto papás que los niños practican deporte y les dije, pues hoy no va, está castigado, el deporte no es un castigo, es una forma de aprendizaje, es una forma de sentirse bien en su organismo, eso es lo que uno debe apoyar, que su hijo practique sea como sea cualquier deporte. Yo apoyo a mi hijo en lo que él quiere, en lo que a él le gusta, que es el taekwondo. Muy bien, señora Alba. Bueno, Christopher, nos vamos a despedir de Altablero. Un mensaje para todos los que nos están viendo, Christopher. Bueno, mi hija es una de mis hermosas, mi madre, de acá en México, decía, a beber todos los años, que muchas gracias, hermosas, 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 hermosas. Mira, mira, yo se te quiero mucho, yo te acerco que todo, que muchas gracias, todo, voy a hacer feliz todo eso. ¿Sí te hace feliz todo el taekwondo? ¿Feliz el taekwondo te hace feliz? Para mí, mi hija es un techo, ese estico no, pero yo le hacía feliz, equinazo y todo eso. Muy bien, bueno, Christopher ahí nos contaba que obviamente primero los agradecimientos para la mamita, ¿no es cierto? Para la mamita los agradecimientos para los hermanos, él le hablaba de mosquera. Bueno, Christopher ahí echó la cuña para todos los hermanitos y todo eso, entonces le dio primero los agradecimientos a ellos. Y obviamente, pues que él, obviamente, quiere este deporte. Bueno, Christopher, chao, nos despedimos del tablero y nos va a demostrar algún combate. Sí, pero que ya, el compañero te puse esto, eso. Listo, perfecto, entonces vamos con Sergio y a todos ustedes. Bueno, mi gran conclusión de esto es eso, apoyar profundamente a nuestros hijos, que ya empezamos a ver en esta etapa que los adolescentes tienen algo más y Villeta tienen proyectado muchas escuelas de formación y muchos otros tipos de deportes que nosotros podemos brindarles a nuestros hijos, no los dejemos solitos por ahí en la calle y haciendo cosas que no deben hacer en la calle. Estas escuelas de formación son extraordinarias y miren, todas las medallas que tiene Christopher, todas las medallas que tiene Sergio son importantes para nosotros como padres y aprendamos a valorar de verdad lo que son nuestros hijos y lo que el mundo tiene preparado para ellos. Entonces, los voy a dejar a todos ustedes en el tablero porque tu opinión cuenta, no sin antes agradecerles a las dos mamitas que nos acompañaron en el espacio, a Christopher y a Sergio vamos a hacer un combate aquí en el tablero. Así que, los voy a dejar, nos vamos a acomodar un poquitico y los dejo con el combate de Sergio y de Christopher en el tablero. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!